Para estar al aire tenemos distintas opciones, radio, televisión, internet, en el aire tenemos todo lo que necesitas, te informamos La UAP fue designada sede de la Universidad Nacional 2014 luego de que este fin de semana se puso en marcha la etapa regional Respondemos tus preguntas Vi a cuatro mujeres arriba de una barra haciendo antes muerta que se Hacemos importantes reflexiones Venga la que sigue águila Tengo oído de trailero Y panza Porque al aire lo hacemos todos Porque al aire somos todos ¡Bienvenidos! 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 ¿No nos vas a decir las redes sociales? ¡Redes sociales! ¡Claro que sí! Es arroba Estamos al aire En Twitter En Facebook En Facebook En Facebook Estamos al aire Entren a Facebook Denle me gusta Y síguenos en Y síguenos en También tenemos las cuentas personales Carlos Bautista Carlos Bautista Carlos Bautista de Algarabía Nos compartirá la historia del cine sonoro El músico Mark Horton Estará con nuestro estudio Para platicarnos de su reciente material Es jueves Y como todos los jueves Es retro Quédense con nosotros El consejo universitario aprobó el presupuesto Para el ejercicio 2014 De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Serán 5.140 millones de pesos Para el ejercicio de este año En México Y de Alfonso Guajardo Secretario de Economía Concedió que el precio del limón Podría estabilizarse hasta finales de abril Debido a la entrada al mercado nacional De la cosecha de Colima Mientras a sufrir Para comprar un kilo En más de 80 pesos En el mundo El Universal publica Que el presidente de Estados Unidos Barack Obama Hizo hoy una visita turística Al Coliseo de Roma Tras haber iniciado su jornada Con una audiencia Con el Papa Francisco Seguida de un almuerzo Con el jefe de Estado Giorgio Napolitano Y un encuentro Con el primer ministro Mateo Renzi Deportes Miguel Herrera Da a conocer la lista De convocados Para el partido Contra Estados Unidos De la próxima semana Destacan 7 americanistas Y los celestes Marco Fabián Y Rogelio Chávez Y al contrario Están ausentes Juan Vázquez Y Oribe Peralta En unas horas más Arranca la edición 15 Del Festival Viveratino Considerado el evento De mayor convocatoria Con la presencia De bandas de música De rock Y de música latinoamericana Estamos al aire Tiene acto de presencia Estás informado Al aire De la próxima vez Oscar Y de música lenta Y de música lenta Hasta la próxima vez De la última vez Por el principio Tiene acto de presencia Estamos escuchando a YouTube con Where the Street Have No Name donde las calles no tienen nombre. Este corte se desprende del disco de Joshua Tree grabado en 1987. YouTube grabó este videoclip en una azotea, la del Hotel Million Dollar en Los Ángeles. Esa misma tarde era la primera vez que interpretaban la canción. Primero lo hicieron con playback y después en directo. Los aficionados que fueron informados a través de la radio empezaron a golpearse en torno al peculiar escenario elegido por Bono, líder de la banda. Al final, la policía, que también empezó a ver un poco atónita la acción, terminó con el improvisado concierto cortando el suministro eléctrico. De este disco de Joshua Tree se vendieron más de 15 millones de copias en todo el mundo y ganó el Grammy al Mejor Álbum del Año y a la Mejor Presentación de Rock. Desde entonces, la banda, liderada por Bono, no ha parado de cosechar grandes éxitos. Escuchamos Donde Las Calles No Tienen Nombre. ¡Suscríbete! 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 Me dijo que si podía yo leer la femeida Por si le complicaba, pero resultó al revés No, Isra, yo te dije, si quieres yo Más bien la idea era, yo la digo, pero te la paso Por si se me complica Pero no, dijiste muy bien, amigo Además, yo no creo que a ti te suene mucho la canción Pues sí, hace ratito que la estaba buscando Sí, medio me sonaba No sé por qué, pero sí Sí, es una canción ya ícono del grupo YouTube El grupo Irlandes Sí Hoy es jueves También ya es una tradición tener ¿Tenemos a Manuel? ¿A Manuel? Sí, en la lista Digo, en la lista de espera En la lista de espera Allá desde la Ciudad de México, en el Vivo Latino Está Manolo Frausto y Winniberto ¿Cómo están? Hola, Manolo ¿Qué onda, niños? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nosotros ya estamos aquí En el inicio, pues, en los últimos preparativos Para el inicio del Vivo Latino Sí Bueno, pues, como sabe Uno de los momentos importantes En la música A lo largo de este año Y para la música también Aquí en México Con muchas bandas muy representativas Que se estarán presentando Son los 15 años del Vivo Latino Y junto a mí está Winniberto ¿Qué onda, Winniberto? Estamos listos Para contarles sobre este evento Llamando a los lados del programa Para ver qué encontramos El día de hoy La banda más fuerte Y la que todo el mundo espera Es Nine Inch Nails Ajá Rock Así es Una de las bandas De culto también Un poco similar A lo que se esperaba Bueno, pues, es el caso De hoy Con esta banda también Que se estará presentando En el Vivo Latino Es el cierre prácticamente Del primer día Del Vivo Latino ¿Ustedes qué tal? ¿Por allá todo bien? Sí, muy bien Sí, todavía no tenemos La presión, ya sabes De las aglomeraciones Por entrar a un concierto De este tipo, ¿no? Oye, que hoy, por cierto Las autoridades ya también Están listas, ¿no? Porque prevén Es una gran cantidad de gente Allá en el Vivo Latino Que arranca exactamente En 54 minutos Según el cronómetro Que tienen en su página Así es A las 4 de la tarde, Ram Así es A las 4 se presenta ya La primera banda Hay 4 escenarios En donde se presentará música Todo el tiempo Bandas principalmente de rock Rock, pop, folk, digamos Y nos dijeron Eso es a las 3 Y ya vemos mucha gente Aquí entrando Estamos en una de las No sabemos cómo esté el resto Pero supongo que Ya hay gente Entrando a este evento Y a las 4 Oficialmente este gran evento Ya escuchamos ahí A bandas que están haciendo El Zoom Check Que le dicen La primera banda Escuchamos ahí Cómo se gritaba De no, sube la cara No, sube la ya Y pues sí La gente ya Ya se está dando cita Ya están llegando Y en muy poco tiempo Dará inicio Este gran festival Bueno, oye Y cómo está Los accesos Porque te decía Hace un rato Winn, Manolo Que se prevé Que ingresen Pues millones Bueno, miles de personas Y apenas 1500 uniformados Estarán ahí pendientes De los accesos Que la gente No consuma Alcohol ¿No? Cuando menos No en la vía pública Exactamente Ya si se va En otro lugar Pues ya Es bronca de ellos ¿No? Adentro del Del evento Si pueden consumir Digo al final El principal patrocinador Es una cervecera Que no vamos a decir su nombre Porque no patrocinan ese espacio Pero adentro Si pueden consumir Todo el alcohol Que quieran Y en cuanto Seguridad y eso Hemos visto Dos, tres patrullas También estamos En un acceso Que no es De los accesos principales Porque estamos En el área de prensa Ahora nos vamos A trasladar A la parte Del Foro Sol Estamos del lado Del Palacio De los Deportes Pero aún así Aquí ya hay Suficiente movilidad Ya hay Los clásicos Fabeleros Que te estacionan En el auto Y te cobran Una módica cantidad Ajá Oye pero Diles que Las autoridades Iban a estar Al pendiente Porque van a estar Ahí del tiro Oye son diferentes escenarios No nada más El del Foro Sol Está el del Jesús Martínez El de la cancha De la Magdalena La carpa De Rock Campeonato Los accesos De la curva Aperaltada Y la carpa Intolerante Según Así es Pero todos están Es decir Todos están En el mismo espacio Ajá O sea es un solo acceso A todos los escenarios Ah ok Y ya nada más Se van repartiendo ahí Con la aparición De las bandas Así es Ya tú decides En qué escenario Moverte Dependiendo de a qué hora Toca tu banda Favorita Y quieres verla Ya tú te mueves Al escenario que quieras Ajá Todo es Todo es en el espacio Del foro Del foro Autódromo Y ya tú decides Nada más A quién quieres ver Bueno oye Los amigos agregados Sí están confirmados Pues es que La semana pasada Anunciábamos que A lo mejor Les iba a dar chance ¿No? Ahorita vamos a ver Si lograron salir Del penal Ok Los Infiernos Es la primera banda Que toca a las 5 de la tarde Hoy en uno de los escenarios Allá del foro Sol Y de ahí se siguen Hasta las 2 de la mañana ¿No? Tengo entendido Así es El último termina Más o menos Alrededor de las De las 2 de la mañana Este No creo que nos veamos Hasta el final Ah ¿Qué aguados? Ah Pues es que Tienes que hacer Ay ¿Qué les pasa? Quédense La actividad Y eso Ok Pero ya a Berito Le tocará Mañana Estar aquí presente En el Vive Latino Sí Yo voy mañana El pasado Dicen Ajá Viernes y sábado Este Wynn regresa El domingo ¿Y eso? ¿Qué tal la chamba? ¿Bien? No, todo muy bien Hombre Si voy allá Veré cómo están preparándose Para la serie En la Áscara Y cómo dejaron El escenario Para el arranque de temporada Oye, pero cómo Sería padre, ¿no? No, hombre Sí, sí, sí Aquí el sol Está muy, muy padre Aquí en Puebla Pero bueno Oye En un ratito Nos volvemos Claro que sí Sí Vemos Lo que está sucediendo Allá aquí también Salvador Bonilla Saludos Ah, ok Hay gente que también estuvimos allá en Cumbre Tajín Y que ahora nos encontramos de este lado Bueno, también estaremos platicando con ellos en los enlaces un poco más adelante Para dar paso a que platiquen con Carlos Algarabía y todo lo que sigue en el programa Sí, sí, sí Muchas gracias Ahorita los volvemos a enlazar ¡Órale, muchachos! Gracias Adiós Bueno, más tarde enlazamos de nueva cuenta con Gwyn y con Manolo Para ver cómo van Cómo van en este Vive Latino Que les repetimos Hoy ya arranca en unos minutos más De acuerdo a la página que tienen aquí Se escuchan ahorita muy tranquilos, ¿no? Sí, está relajado, ¿no? A ver si al rato nos dicen lo mismo A ver si aguantan todo el relajo que se arma en el Vive Latino Oye, que cada año le van dando un formato O al menos un toque distinto, ¿no? Peculiar, sí Peculiar El año pasado Ángeles Azules junto con Fabulosos Cadillacs Fueron como que el momento más Bueno, el clímax del evento Sí, 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 es verdad Y ahora pues esperamos a ver cómo les va Bueno, y hoy también tenemos ya la participación de Carlos Bautista Cualquier sustancia puede ser un veneno Según la cantidad en que se consuma Por ejemplo, tomar 15 litros de agua en un día es mortal Información que cambia tu concepto del mundo Solo en Algarabía Léeme y sabrás www.algarabía.com Saludamos a Carlos Bautista, director editorial de Algarabía ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Muy bien Muy bien, gracias Pues hoy siguiendo con la tónica de la revista Platícanos de la banda del cine sonoro ¿Cómo fue evolucionando este cine? Bueno, en realidad en este número de 114 de Algarabía Que en portada pusimos a Star Wars Pues voy a hablar un poquito de la tecnología en el cine Este fue realmente el tema Porque hablamos ya la vez pasada de los especiales Los viejos trucos del cine Y precisamente como Star Wars cambió la forma de hacer cine En cuestiones de mercadotécnica Cuestiones de efectos Pero pues en los años 20 A finales de los años 20 Alejo Cartentier Quien fue uno de los primeros periodistas Con comentar las versiones del público Ante las primeras películas con sonido sincronizado Él, pues, tiene un artículo muy interesante Estamos hablando de junio de 1929 Es decir, apenas habían surgido las dos primeras películas con sonido Sí Que era el cantante de jazz Y sombras blancas en los mares del sur Que pues pasó prácticamente Sincerán y Gloria Pues llegaron las salas de los dos más importantes cines De París En este caso en particular Él se encontraba en la llamada ciudad luz Haciendo estos reportajes Y durante meses Pues se volvió un fenómeno de masas En el cine sonoro Porque pues era algo muy novedoso Era digamos la tecnología de punta En aquel entonces Y en su artículo lo que comenta Es que pues inmediatamente Se hicieron los detractores Diciendo que pues eso no iba a durar Que pues la tecnología no auguraba nada bueno Que el cine originalmente Que tenía no más 20 años De haberse creado como industria Sí Pues era mudo Y que por lo mismo era universal Y con los diálogos pues se iba a pervertir Esta intención de poder comunicar algo en imágenes Y bueno, pues hay muchas quejas Entonces él le responde a todos estos alarmistas Y al contrario de solo ver el lado bueno del sonido Él vaticina realmente lo que va a pasar con el cine Dice que pues primero va a ser una opción Para llevar ciertas cosas que son imposibles de ver en otros lugares Como en este caso escuchar una cesta sinfónica O ver directamente el discurso de alguna persona O escuchar un aria, un violinista En fin, la música Por muchas cosas Y él dice literalmente Lejos de devolver el cine a los dominios del teatro El sonido tiende a alejarlo definitivamente de las tablas Creando un género completamente nuevo Es posible que sea el cinematógrafo El que ejerza una influencia poderosísima Sobre un arte dramático cantante Pues no solo tuvo razón De hecho el cine cambió la forma De escribir guiones No solo para el teatro Sino para la literatura misma El llamado lenguaje cinematográfico Fue aprovechado después por todas las artes Prácticamente hasta Digamos recientemente La pintura se ve influenciada por el cine Llamado séptimo arte Y pues él comenta que Una de las principales dificultades técnicas Que se tropieza el cine al grabarlo de forma natural Es que los sonidos normales Los cotidianos Podrían rayar en cómicos Dentro de un contexto por ejemplo dramático De las personas que tienen un discurso muy fundamental Si escuchara de repente el ladrido de un perro Pues sonaría chistoso Involucariamente chistoso Entonces él comenta que El cine tendría que grabar sus diálogos De forma En un estudio De forma aislada Lo cual ocurrió 50 40 años después de que él lo dijo Porque Originalmente las películas se grababan Con el sonido Directo Y pues pasaba esto que decían Y por eso tienen que repetir mucho la escena Porque ocurrían Estos sonidos involuntarios O que volvían Pues absurda una escena Sí, este Y también Perdón Carlos También como escuchamos Como podemos leer aquí en el grabio Y como nos puedes contar hoy Uno de los problemas A los que se enfrentaron Fue Que No sabían cómo plasmar El hecho de que Si un personaje estaba lejos De la pantalla Y cerca Cómo podía escucharse Del mismo De la misma tonalidad ¿No? Así es Y bueno pues todo eso ya se fue resolviendo En las prácticas De toda la industria Hollywoodense Por el asunto de la legibilidad De la calidad del sonido Algo que Creo que en el cine mexicano Jamás hemos aprendido Creo que desde los años 30 Sí Que se salió la película Santa No se están dando cuenta El sonido En las películas mexicanas Es un asco Hay veces que no se entienden Las voces O se mezcla El sonido ambiental Con lo que tratan de decir Es una cosa horrenda Sí Entonces Son pocas las películas Mexicanas Que tienen un cuidado En el sonido Para distinguir bien Los diálogos O para que no sea Una cosa insufrible ¿No? Porque luego el ruido Lo que viene a ser tan detallista Sí Que se vuelve Pues molesto Y bueno Finalmente Él hace estos Esos Maticinios Por llamarle De alguna De alguna forma De cuál será el futuro Del cine Gracias al sonido Y él dice El público se acostumbrará A escuchar diálogos cortos Llenos de ideas De pasión O de angustia Que sintetizarán Lo que en el teatro Se expresa Con medio acto de frase Y bueno No solo tuvo razón De hecho Pues prácticamente Gracias al cine Se sintetizaron Muchas obras dramáticas Se sintieron más ágiles Y pues de ahí viene también La Digamos La mala frase De No lo leí Pero vi la película Sí Muy bien Oye Y también Algo que cambió La historia Del cine sonoro Fue el invento De De un joven Cineasta francés Platícanos más o menos Cuál fue La influencia Que tuvo este invento Ah bueno Él lo que hizo Este hombre Lo Trabajaba para La La empresa Creo que era La La Gamont Que por ahí anda todavía Es una empresa Bastante importante En Francia Pues lo que hizo Este hombre Empezó a hacer Prácticamente Experimentación Sonora Es decir Empezaba a grabar Una serie de ruidos Y cambiando Estos ruidos De ¿Qué se llama? De De orden Es decir Invertía la forma De reproducirlo O la velocidad Lo se llama Rápido O más lenta De esta forma Hizo Sonidos Especiales Que después sirvieron Para la creación De efectos En su momento Lo hizo Como un experimento Más artístico Digamos Un experimento Sonoro Nada más Que Eran Por aquí viene El nombre Por aquí viene Ah no No me importa Bueno Él habla De este Técnico francés Por decirlo De alguna manera Y después Esto se empleó De forma Por ejemplo Los sonidos De Star Wars Justo son grabaciones De sonidos Muy orgánicos Muy acústicos Es decir Radios viejos O Alarmas Descompuestas Puros materiales Viejos De la época De la primera Segunda guerra mundial En granes Que eran grabados A determinada velocidad Y luego eran reproducidos Al revés O en velocidades diferentes Para lograr Sonidos que ya son Tan emblemáticos Como por ejemplo Un rayo láser Los sonidos Sonidos de radio Sonidos de radio Sonidos de radio Sonidos igual En todas las películas Sí O Pues este Simular Un disparo Que no siempre Se hacen con disparos Reales Se hacen con otro tipo De sonidos Y pues todos los actos especiales Que ya estamos acostumbrados A escuchar En todas las películas Muy bien Algo que entonces Estaba destinado A no A cambiar O que no A no hacer aceptado Como el cine sonoro Terminó Pues transformando La historia De este séptimo arte Como le llaman ¿No? Y no solo En el séptimo arte Digo también Incluyó en la literatura Digo ahora Ya no hay novelas De 800 páginas Estudiendo cada detalle ¿Por qué? Porque el lenguaje Cinematográfico Nos ha ayudado A imaginar A evocar ciertas cosas De forma más rápida De forma más práctica Ya tenemos este lenguaje En la vida cotidiana Muy bien Perfecto Todo esto y más Lo podemos leer En la revista Algarabía ¿En qué número Carlos? Este número 114 Que tiene en portada Star Wars Ya son los últimos días Está circulando Si no han ido por ella Búsquenlo Vayan y búsquenlo No volverá a salir Un tema de estos Ajá Y pues también entren A www.algarabía Oye Carlos Que lo vimos la semana pasada En la feria Del libro Aquí en Puebla De mucha demanda De este número Ah, que bueno Pues va a ser la única vez Que vamos a hablar De este tema Ajá Yo voy a publicar un libro Un libro de datos curiosos De Star Wars Estamos trabajando en él Ajá En unos seis meses Ya les avisaremos Más detalles De este libro Muy bien Y pues entren a www.algarabía.com Ahí están Todo lo que publicamos Los libros Todo lo que hacemos Hay contenidos exclusivos de la web Que son solo para leerse ahí Hay muchos contenidos gratuitos Y pues bueno Algarabía es un concepto De Involución de las ideas Las artes El lenguaje La ciencia Y las curiosidades Muy bien Perfecto Carlos Bautista Director editorial De Revista Algarabía Muchas gracias Nos escuchamos En la próxima semana Gracias a ustedes Gracias Buenas tardes Es falso Que el pelo Y las uñas Crezcan después de muertos Como la piel Se contrae Y se seca Da esa apariencia Información que cambia Tu concepto del mundo Solo en Algarabía Léeme Instabras www.algarabía.com 357492 Número aquí en el estudio También tenemos un número Para mensajes Ahora yo lo digo Ahora yo lo digo A ver, bueno A ver, el grito lo dice ¿O qué ves que sí me lo aprendí? A ver 2221 616284 ¿Qué tal? ¿Sabes cómo ¿Cómo te lo aprendes? ¿Cómo? No Isa, tú no me des consejos Porque siempre se te olvida No es cierto Bueno, ¿cómo te lo aprendiste? Mejor que Pues así nomás ¿Verdad que es sencillo? Pues nada más es cuestión de Cuando se te olvida Isra te va a decir ¿Verdad que es sencillo? Ah, bueno Se me olvida Porque luego suceden accidentes Y entonces De momento ¿Qué tipo de accidentes? Isra Decide que vienes muy presionado El tráfico Y entonces Estás distraído Si hay tráfico Se te olvida el teléfono No, estás distraído O estás muy disperso Y entonces O estás leyendo mensajes Exactamente Entonces se te olvida El chip De momento Como que no funciona Te cambia el chip Y también tenemos El Twitter Y las Bueno, las cuentas personales De Twitter Es Arroba Flaca Bonita Arroba Manolo Frausto Y arroba Isra Valero Para que nos comenten De De Todo lo que tengan que comentar De todo lo que tengan que decir Referente al Vive Latino Si tuvieron alguna experiencia De haber asistido En ediciones anteriores Pues platíquenos Si se van a ir Pues que Si ya tienen su boleto Cómo se van a organizar Si se van solos Van con sus cuates Y a qué artista Van a estar pendientes De este evento El máximo De la música Iberoamericana Si Y Alguna vez leí Algún artículo Donde daban consejos específicos Para ir a algún A un masivo De esta característica Entonces igual Ustedes nos pueden mandar Mensajes o llamar Para decirnos Cómo se preparan Para ir a un tipo Muy bien Estamos aquí Al aire Estamos al aire A través de Radio Pabla Universidad de la Radio 96.9 Vamos a una pausa Y regresamos ¡Gracias! To get your money To buy your things And it's worth it Just to hear you say You're gonna give me Everything So why don't I should I'm on Cause when I get you alone You know I feel Okay When I'm home Everything seems Estamos al aire 39 Oriente Número 1612 Local B Plaza Las Fuentes Puebla, Puebla, México Estamos al aire Punto com Puebla, Puebla, Puebla Puebla, 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 P Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos de regreso aquí en al aire a través de Radio Vap 96.9 de frecuencia modulada. La Universidad de la Radio y también en www.estamosalaire.com aquí en la ciudad de Puebla. Y con nosotros esta tarde, Mark Horton, le damos la más cordial bienvenida. Cantante veracruzano. Jarocho. Jarocho. Muy bien, Mark Horton, que ya se dio una vuelta por empresas importantes como estamos al aire. Ya estuvo en ESPN, ya estuviste con la gente de toque inicial, con Fox Sports y todo. Ahí presentándome me dieron la oportunidad de ir y presentar lo que es el tema que ando promocionando, que es Citas Siegas. Este, pues bueno, para mí todos los programas son importantes, así que, no, este es el bueno, porque es Puebla. ¿Es la primera vez que estás por acá? Es el Puebla. Bueno, Puebla es la tercera ocasión en la que estoy, en la primera vez vine compartiendo con María José, la segunda con Rake y ahorita me voy, estoy presentando con Jesse Joy el día de mañana. ¿Puedo decir en dónde? Ahí en el outlet, voy a estar presentándome con Jesse Joy, voy a abrir el concierto. Y bueno, siempre feliz de llegar a Puebla porque es un lugar que a mí me gusta mucho y que la gente me ha recibido con los brazos abiertos. ¿Pop 100% tu estilo? Rock pop, rock pop, sí, tiene rock. Muy bien. No olvidemos que tiene rock. Muy bien, ¿desde cuándo tu trayectoria? Pues comienzo desde muy pequeño, la verdad tuve la dicha de saber qué quería desde muy temprana edad, contar con el apoyo de mis padres y bueno, mantenerme en la lucha por mostrar lo que sé hacer, que es hacer música, que es lo que me sale mejor, hacer canciones. Y pues bueno, finalmente, pues pertenecía a un grupo ahí en el puerto de Veracruz, de donde soy oriundo, ¿verdad? En el cual pues tuve la oportunidad de ser guitarrista, componía algunas de las rolas por ahí, pero nunca al frente como tal, ¿no? Y pues ahora pues me toca presentar mi material solista, mi primer material solista, del cual son 11 temas, del que estoy promocionando ahorita lo que es Citas Ciegas de manera independiente. Bueno, muy contento de traérselos, de traerles a mi pequeño bebé, un material producido por Juno Forquetina, de Natalia Lafourcade. Ajá. Y bueno, donde también conté con la colaboración de Tom Baker, que pues él ha masterizado discos para Café Tacuba, Julieta Venegas, Juanes. Entonces pues bueno, toda esta flota que está ahí en esta producción, en este disco, pues bueno, de alguna manera llena de su energía y su buena vibra. Y pues la gente yo creo que lo está captando de esa forma, ¿no? Muy bien. Oye, Mar, ¿qué tiempo te llevó la producción de este? Pues un ratito, porque ya sabes que cuando es... Sí, porque es mucho trabajo. Cuando uno trabaja de manera independiente, la jugada pues es, primero pues el varo, ¿no? Sí, sí. Para poder tener el chance de grabar en un estudio, contar con el apoyo de mucha gente que me estuvo por ahí ayudando, prestando mi guitarras, amplificadores, a lo mejor por ahí hasta micrófonos, tramplificadores para grabar. Entonces, pues bueno, es un disco que mucha gente se involucró de manera directa e indirecta y que pues a mí me tiene muy contento, vuelvo a repetir, venir a Puebla y poderlo presentar y que me den la oportunidad a Alfred, que es el que pues ahí me hizo el favor de invitarme a compartir con Jessy Joy. Pues bueno, muy, muy, muy feliz, ¿no? Oye, Letra y Música de Mark Horton en esta canción. Citas Ciegas. Citas Ciegas, de esta canción Citas Ciegas. ¿De dónde viene o cómo es que te inspiraste en esta canción? Pues Citas Ciegas es una rola que habla de cuando nosotros nos olvidamos de decirle a la persona que está a un lado, tú que estás ahí, lo importante que suena en nuestra vida. Hay personas que influyen en todas nuestras decisiones, no necesariamente tiene que ser tu pareja. Y bueno, es una canción que celebra eso, celebra a la amistad, al amor, en la cual pues yo trataba de que fuera algo divertido. En el momento en que fue concebida, por decirlo así, esta canción yo pasaba por una etapa muy, muy, muy alegre, muy feliz, muy pleno, en cuestión sentimental. Y pues bueno, yo creo que eso está como que muy plasmado en la canción y yo creo que es parte del resultado que está dando, que las puertas se están abriendo en diversos tipos de programas y de medios de comunicación. Algo que podemos ver en el material previo de Man Horton en video, que lo filmas, que lo grabas, este tema, en el Luis Pirata Fuente. Sí, sí, tuve la oportunidad de grabar ahí en el Estadio de los Tiburones, que bueno, están más descalabrados que nada, pero ahora sí están rojos, pero del descalabro. Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, es mi equipo, finalmente soy carocho y... Aquí no venden peñas tampoco, porque el pueblo... Soy carocho y la verdad pues le voy a mi equipo y bueno, pues tener la oportunidad de estar ahí en el estadio, tenerlo solito para un servidor, pues fue también una experiencia bastante padre. Estar en las instalaciones del Acuario de Veracruz, que bueno, para los que no lo saben, a nivel Latinoamérica es el más grande y bueno, pues ahí lo tenemos en el puerto y también me dieron chance. No crean que fue así como que un protocolo, realmente llegué con el traje, con la guitarra, llegamos con las cámaras a pedir chance, no crean que así por papel o algo, no. Llegué yo de traje y se me quedaron viendo así, digo, oigan, pueden darme chance de grabar unas tomas aquí para un video. Y pues ya, como que la gente dijo, no, pues ahora le va, nada más paga tu entrada. Bueno, tocaba también. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y en estos tiempos sí es complicado abrirse puertas para promocionar tu música, ¿para qué una casa productora se fije en ti? Bueno, en estos tiempos en los que tenemos tantos medios alternativos, yo creo que la música volvió a los inicios, realmente no estamos así como que en un rollo más difícil. Yo creo que al tener la oportunidad, claro, hay más posibilidades, porque yo creo que si le metes chambita a lo que es tu trabajo musical, producción, por ahí le inviertes, porque finalmente de una u otra manera para lograr hacer las cosas bien, hay que preocuparse de que cada uno de los detalles estén cubiertos. Pues bueno, digo, las redes sociales, lo que es Facebook, lo que es Twitter, lo que es YouTube, son un arma tremenda en la actualidad para poder promocionar. Bueno, hay muchas formas también de engaños en estos medios, en los que puedes tú tener amigos porque te los compras, views de YouTube porque te los compras, y este ha sido un material que se ha vendido solo. Hoy logramos ya arriba de 50 mil visitas con el video, subimos hace menos de dos meses un video de la canción de Citas Ciegas en acústico, y ya va arriba de las 10 mil visitas. Entonces yo creo que los medios de comunicación, los espacios que se me están dando, y todo el trabajo que hay por medio de los fans, de la gente que te va apoyando, porque yo antes no creía mucho en esto de los seguidores y la gente, no los fans. Realmente estoy agradecido con toda esa gente que está gustando de mi material, de la música que hago, y me apoya de manera desinteresada y de corazón. Y la gente que más me apoya y donde inició todo esto fue en Puebla. Muy bien. Oye, ¿ya tienes clubes de fans y todo? En Puebla está el club más importante que tengo, se llama Somos de Horton, que les mando un saludo a todas, estoy a Dani, a Andy, a todas, la verdad. Bueno, muy feliz de poder compartir con ellas cada vez que vengo, y bueno, con toda la gente que quiera, hacemos unas citas ciegas VIP, voy a estar presentando, me chequen ahí en Twitter, es arroba soy marhorton, marhorton con h, ahí vienen todas las indicaciones de dónde va a ser las citas ciegas VIP. Llego exactamente así como le doy, con la guitarra, y un poquito más íntimo, la jugada, en un cafecito, qué sé yo, y pues bueno, la idea es de que vayan, nos conozcamos, y me voy a llevar un montón de discos, así que los que quieran discos y firma de autógrafos, pues están invitadísimos. Está bien, esta tarde con nosotros está Mar Horton, que nos presenta su nuevo material. ¿Nos cantas un poquito? Claro que sí. Esta vez llegaré hasta tu puerta, derrumbaré todas las reglas. Será momento de hacerte ver que hay que correr, que el tiempo nos espera, esto no es una cita ciega. Te vi caer, y al parecer, te he visto en tierra otra vez. Estabas lejos ya de mí, el último día que te vi. Esto es un principio en el final, esto es un principio en el final. Y ahora sé, que ser feliz es tenerte a mi lado hoy. Y ahora sé, que vivir la vida es más que un regalo hoy. Tal vez no sea, un día perfecto de esos soñados, no. Pero mejor así es tan hablado, justo a mi lado. ¡Oh, oh, oh, oh! Viernes. Eso es cita ciegas. Eso es cita ciegas. Cita ciegas. Así que la pueden descargar de manera gratuita en la página. La página oficial es www.markhortonoficial.com Mark con K, Horton con H. Bueno, redes sociales, ahí está todo en esta página. Ahí pueden seguirme en Twitter, es arroba soy Mark Horton, Mark con K, Horton con H. Facebook es Facebook diagonal Mark Horton Oficial, Mark con K, Horton con H. Y me pueden agregar al personal que lo encuentran bien rápido. Facebook diagonal M-R-K Horton. Y pues ese soy yo. Y me agregan y yo voy a estar ahí en el teléfono con ustedes platicando de manera directa. Y pues bueno, para los que quieran la canción gratuita, ahí en la página está el video, está la rola, la descargan, la meten a su teléfono o a cualquier dispositivo. Bajan la rola, queman el disco también, mandan a la tienda, llaman un disco, le ponen un moño, compran unas flores y se lo dan al amor de su vida. Ok, muy bien. Oye, ¿presentaciones? Bueno, mañana con Jessy Joy presentándome ahí, vuelvo a repetir, en el lugar, ahí en el outlet. Los que quieran ir están invitados, creo que tienen que comprar ahí un llaverito o algo así y entran bien rápido. Y pues bueno, también voy a estar ahí repartiendo discos a toda la gente que guste de tener el material físico. Pues voy a estar ahí repartiendo también discos y pues platicando con todos los que quieran o tengan alguna duda ahí de conocerme, pues yo voy a estar ahí a disposición de toda la gente bonita de Puebla que siempre me recibe muy, muy bien. Oye, por lo que vemos también te apasiona el deporte, ¿verdad? Sí, pues me gusta bastante, digo, no, estoy muy clavado ahorita en lo que está sucediendo en la liga pero pues voy viendo los partidos de mi Veracruz y nada más le voy a... Digo que aquí también se sufre porque Puebla está en una situación complicada. Además tienen allá al técnico de la Poblano, el Chelis, ¿no? Pues Chelis que hace cada loquismo, cada loquera que hace, pero me cae muy bien, me cae muy bien. Tiene un estilo increíble, digo, a lo mejor no han concretado por ahí algunas cosas pero pues bueno, está buena la onda que trae, está bueno lo que quiere inculcar en el deporte que es totalmente irreverente y diferente a todo lo que son los directores técnicos en nuestro país. Pues bueno, yo creo que eso de alguna u otra manera pues está bien, digo, falta concretar. Muchas veces le echamos la culpa a los técnicos y yo creo que también los jugadores tienen que ponerse las pilas. Entonces digo, en cada equipo, no nada más en Veracruz, en Puebla, ya sea Cruz Azul, Guadalajara, a cualquier equipo, ¿no? No voy a hablar de otros equipos que no me gustan. Entiéndase que no voy a hablar, por ejemplo, de la América, ¿no? Porque tenemos una americanista. El Jimmy te puede quitar el micrófono. No, 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 mejor me evito de cosas, mejor abrimos los ojos bien y hablamos de fútbol. Muy bien. Oye, Mar, después de esta, bueno, esperando que todo marche por el camino que tú esperas, ¿qué va a seguir con tu carrera también? Bien, con tu carrera. ¿Cuándo será el siguiente sencillo? Bueno, ahorita estamos, pues ya tengo un tiempito promocionando lo que es Citas Ciegas. Estoy a punto ya de grabar lo que es el segundo video, va a ser en Puerto Escondido. Es el video de un tema que se llama Delirio. Ya está listo, ya estamos a punto de grabarlo. Ya nada más por ahí faltan algunos detalles en cuestión de logística, más bien de fechas para ir a grabar. Y yo creo que en cuanto esté, vamos a pensar que finales de abril, yo creo por ahí, abril, marzo, yo creo que por junio, yo creo que estaremos ya viendo también ya el video. Y digo, de momento lo pueden ver en YouTube, lo pueden pedir también en los canales de televisión. Si aquí lo tienen, pues también pidan, por favor. Lo descargan y ya, pues ahí, lo roban. Oye, ya has grabado también en acústico. Sí, grabé un tema en acústico en el estudio de un servidor, pues bueno, ese video realmente fue para una entrevista que hice para República Dominicana y bueno, sacamos el fragmento de la presentación en acústico y bueno, eso fue lo que de repente agarramos y subimos y pues tuvo buen resultado, ha tenido muy buena aceptación y pues a la gente también le gusta la canción en acústico. Entonces digo, la onda de ser solista y de, en mi caso, ser multiinstrumentista es que hasta aplaudiendo o sin aplaudir les pudo cantar y pues bueno, esa es la idea, ¿no? Tener esa libertad, no depender a veces de una banda como yo en su momento, pues tenía como que el soporte siempre tener un grupo. En este caso, el hacerlo de manera solista lo vuelvo un poquito más libre para mí, muy personal, es muy personal esto. Tú puedes haber gente que piense diferente, pero bueno, en mi caso es para mí más fácil trasladarme, llegar con mi guitarra, presentarles como un cantautor, pues bueno, los temas, a lo mejor si a alguien le interesa alguna canción de las que tengo en mi repertorio, pues bueno, ¿por qué no también que las canten, no? Yo estoy abierta a todas las posibilidades y será lo que la gente quiera que sea, a donde quieren que yo llegue, lo que me tenga preparado Dios y lo que San Judas te da también, esté ahí apoyándome. Oye, pues nos das otra interpretación. Claro que sí. Por ejemplo, la de Olvida, porque aquí la tenemos. Todo el tiempo que yo di por ti, Lo entregué dándolo todo y sin saberlo, lo perdí. Estoy deshecho, ya no hay cura para este mar, Me encuentro al borde de la soledad, y olvidar, y olvidar, y olvidar. Esa historia en nuestra vida, se ha quedado en la caída, No hubo lucha, solamente hubo herida, y es la hora de emprender la partida, Y olvidar, y olvidar, y olvidar, y olvidar. Y olvidar, y olvidar, y olvidar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cierre, eh! La verdad es que... Oye, también de tu autoría. Sí. ¿Y esa cómo surgió? Pues, el disco es una autobiografía musicalizada, no compongo rolas así como que... Infundadas en... O fundadas, no sé, en la vida de alguien más. Son sentimientos que van pasando, pasajes de mi vida. Entonces, pues bueno, finalmente, muchos... De muchas de las veces, pues, para volver a empezar, Tenemos que desechar eso que tenemos ahí, que vamos cargando. Y yo creo que siempre es bueno reinventarse y volver a empezar. Muy bien, como lo dijiste en esta canción. Así es, ¿no? 245-7492-2221-616284. Número aquí en el estudio, también para mensajes de texto y WhatsApp, por si tienen algún mensaje para Mark Horton, que sus redes sociales... ¡Gritela como yo! Sus redes sociales son en Facebook, diagonal Mark Horton Oficial. Mark, M-A-R-K-H-O-R-T-O-N Oficial. Y en Twitter, también, arroba Soy Mark Horton. Así es, Mark con K, Horton con H. Muy bien, y en el Facebook, perdón, en YouTube, está como diagonal Mark Horton. Ahí está el material. Ahí ponen citas ciegas, Mark. Ajá, ahí aparecen. O ponen A, o ponen Olvidar, o ponen Jarocho, Loco, Irreverente, Tatuado. ¡Ah, cierto! Oye, por cierto, ¿cuántos tatuajes tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá, Evelis, pláticanos del significado. Pues son, esto es la clave de sol, dice música es, y es una frase completa, es una frase completa, es música es, música soy, es una lección. Entonces, pues, era así como reafirmar, ¿no?, realmente lo que yo quería hacer en una vida y lo que hago en una vida, que es la música. Entonces, pues, música es, música soy. Entonces, un día dije, pues, eso es lo que eres, ahora hazlo. Ok. En una pierna tengo a León de Judá, en algún momento traje rastas, y bueno, el rastafarismo y todo esto va muy pegado a la religión, a la Biblia, a Dios. Y en mi pierna izquierda tengo a San Judas Tadeo, que es mi santo patrón. Y pues, bueno, pues, ahí la llevo. Y aquí el título de, el nombre de la banda con la que toqué. Sí, pues, son mis amigos de toda la vida, con los que compartí cerca de 14 años tocando, y pues, bueno, también ahí están cada vez que me levanto, pues, me acuerdo de ellos, ¿no? Y no es necesario un tatuaje, pero en mi caso sí es bonito verlo interpretado ahí en forma de dibujo, ¿no? Y pues, bueno, son regalos de un gran amigo que se llama Marcos, es un tatuador, se llama curiosamente como un servidor, pero en español, el chivo, y que le mando un saludo donde quiera que esté, pues, son regalos de cumpleaños, así que... Este me lo hice a los cinco, este a los cuatro... A que nos saquen conclusiones ahorita, ¿no? Ok, verdad, muy bien. Vamos a sacar cuentas. Oye, Mac, en tu portada de este sencillo, sin unas platicas, y hace un momento Berito la presentaba a la gente que nos estaba siguiendo otra vez, www.estamosalaire.com Apareces con un ramo de rosas. Así es. Con los ojos vendados. Sí, directo para mis citas ciegas. Exactamente. Y mucha acústica atrás, ¿no? Los amplificadores. Los amplificadores, sí, amplificadores. Pues es que soy guitarrista por naturaleza. Digo, mi instrumento en el que más me desarrollé, me he desarrollado en lo que es la música, es la guitarra. A pesar de que inicié con lo que es el piano, el teclado, la guitarra es uno de los instrumentos que más me apasiona. O sea, llegó un momento de mi vida en donde, pues bueno, tenía, tengo una infinidad de efectos de sonido, de guitarra, y pues bueno, estaba clavadísimo en hacer que sonaran los delays, el flanger, este, ecos, y comprar todo tipo de sonidos que hicieran distorsiones, este, no sé, ¿no? Entonces, pues bueno, la guitarra es un instrumento al cual yo aprecio bastante, y pues soy como una especie de coleccionista de amplificadores de guitarra, entonces por ahí, si tienen alguno que me quieran regalar, pues bien aceptado. Bienvenido. Muy bien. Oye, pues ya para despedirnos, ¿nos tocas una rueda más? Claro que sí. La de... Les toco esta rueda que se llama A, a ver qué tal. O mejor esta, que yo creo que sea más por ti, es un poquito mejor. Exacto. Una mirada comenzó Toda esta historia sin control Pasaba el día junto a ti Y no volteabas para verme ahí Una mirada para hacerte sonreír Cualquier motivo para hacerte muy feliz Y es por ti Que hay más tiempo y miradas y espacio para el amor Que te entrego mi alma y mi esencia sin condición Que la vida tiene sentido A tu lado me siento vivo Y mi corazón me ha dicho que es amor Que es amor Es amor Es amor Ven, acércate un poco más a mí Dame tu mano y caminemos por ahí Abrázame muy fuerte que no pueda contenerme en pie Seamos uno solo hasta el amanecer Y despertarme en pie Y despertarme entre tus brazos Ese momento que es amor Ese momento que es tan mágico Y es por ti Y es por ti Que hay más tiempo y miradas y espacio para el amor Que te entrego Que te entrego mi alma y mi esencia sin condición Que la vida tiene sentido A tu lado me siento vivo Y mi corazón me ha dicho que es amor 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 Así es Y descargar Y con cualquier programa que tengan Para descargar videos de YouTube Lo descargan Bajan el MP3 Lo queman Lo comparten No importa Es para todos ustedes Muy bien Marcos Muchas gracias por estar con nosotros No, muchísimas gracias a ti Por la invitación A toda la gente Del programa Gracias a Jimmy Muy contento Es que está ahora ya grabando Gracias a Jimmy Gracias a Jimmy Que tuvo la Ahora sí que La gracia de invitarme A su programa ¿Verdad? Muy bien Muy bien Marcos Pues yo feliz de presentarme Y de estar en los espacios Pero para mí es muy importante Venir a Puebla Saludar a la gente Que me esté viendo Que me esté escuchando Porque de verdad Le tengo un cariño muy especial A toda la gente Muy bien Marcos Vamos a seguir tu trayectoria Y éxito En todo esto Que emprendas Ya como Prácticamente ya como Solista Después de tu etapa Como estar en una banda Así es Pues Ahora sí que A donde la gente Quiera Ahí estaré Sin embargo Pues vamos a seguir Voy a seguir haciendo música Y pues bueno Compartiendola Con todos Para que de una u otra manera Tengamos por ahí Esa comunicación Y estar Con ese nexo musical Que seguramente Nos va a unir Muy bien Gracias Mark 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 Horton Aquí en Al Aire Vamos a una pausa Y regresamos En el 96.9 De Frecuencia Modulada Y a través de www.estamosalaire.com Derrumbar Derrumbaré todas las reglas Será Será momento de Hacerte ver Que hay que correr El tiempo no se espera Conoces una cita ciegas Te vi caer Te vi caer Y al parecer Te he visto en tierra Otra vez Estabas lejos Ya de mí El último día Que te vi Esto es un principio En el final Esto es un principio En el final Esta vez Llegaré Estar tu puerta Derrumbaré Todas las reglas Te vi caer Y al parecer Te he visto en tierra Otra vez Estabas lejos Ya de mí El último día Que te vi Y ahora Habrá que recordar Porque llegaste Justo aquí Esto es un principio En el final Esto es un principio En el final Y ahora sé Que ser feliz Es tenerte a mi lado Hoy Y ahora sé Que vivir la vida Es más que un regalo Hoy Tal vez no sea Un día perfecto De esos soñados No Pero mejor Así estás a un lado Justo a mi lado Hoy Y ahora Estamos al aire 39 Oriente, número 1612, local B Plaza Las Fuentes Puebla, Puebla, México Estamos al aire punto com Puebla, Puebla Y tenemos mensajes Dicen que ¿Dónde está Manuel? Que ¿Por qué no le haces reír? Que él te hace reír y yo no te hago reír Que te haga reír porque le gusta tu risa A alguien por aquí A ver pues Un chiste, no, no es cierto Manolo está en el Distrito Federal, en el Foro Sol Está junto con Gwyn, siendo testigos Del arranque ya oficial Del Vive Latino 2015 Que celebra su edición Número 15 precisamente De acuerdo al programa Hoy ya están Destinados los escenarios, los grupos Y todo ese rocho Es toda una emoción, supongo, para la gente que está presente Allá en el Vive Latino Pues ver a grupos De su éxito, ¿no? Y para que nos platique más del ambiente Allá en el Foro Sol Otra vez enlazamos a Manolo Fela gusto ¿Qué onda, Manolo? ¿Qué pasa, Isra? ¿Qué pasa, Vero? Estamos ya en En el Foro Sol Estamos precisamente a un lado Del escenario Indio Que digamos que es el escenario grande El escenario estelar Donde serán las presentaciones De este día En este escenario Precisamente la actividad Va a empezar a las 5 de la tarde Con los infiernos Hay algunos escenarios Que ya están en este momento Con actividad También hay una carpa Que es la carpa gozadero Está la carpa intolerante Está la carpa rocampeonato Y la unión indio Que son los escenarios Pues los espacios Donde pues habrá actividad En este primer día del Foro Sol Son 15 años Este foro empezó En el Este festival Vive Latino Empezó en 1988 98 Y algo que es muy curioso Es que la primera Digamos El primer Artista Contratado Para un Vive Latino Fue Miguel Ríos Él fue el primero Que Digamos Hicieron ya el trato Para que oficialmente Se pudiera presentar En el primer Vive Latino Y bueno Este es un Un dato curioso Para este día Tenemos El programa De la siguiente manera Se los comento Amigos míos Adelante Hoy tenemos Para empezar A las 5 de la tarde En este escenario Los infiernos Luego estarán Los exquisitos Luego viene Afi Sigue Surdox Y Nine Pitch Nails Que es el que cierra Que es el que comentaba Wien hace un momento Que es así como El estelar del día En otros escenarios Estará Santa Cecilia Vicente Gallo Los planetas Los bunkers La castañeda Entre otros Hay una carta más Donde estarán Los inmortales Los estelares Odiseo Liquid Con ellos San Francisco Y un día De octubre Y pues en otro escenario Habrá personajes Como Jessica Hernández En fin Son muchas Bandas Mucha gente La que se va a presentar En este Vivo latino Y que por supuesto Ha llamado la atención Nos encontramos En este momento En el área de prensa Ya nos comimos Nuestra manzanita Nos estamos hidratando Y pues estamos ya Listos para Iniciar con todo El show desde acá Ahorita les vamos a enviar Unas fotos para que vean Dónde andamos Y qué estamos haciendo Esta es una Sala de prensa En este momento Va a iniciar precisamente Una de las ruedas de prensa ¿Sabes quién está mañana Siete y media A ver y todo? Sí ¿Quién? Eli Eli en ruedas de prensa Y su presentación Es un poco más tarde Mañana a las siete treinta En esta zona En la zona Que van a ver En un momento más Estará ofreciendo La conferencia Muy bien Estamos a un lado La zona de vista de prensa Está precisamente A un lado Del escenario Principal Y bueno Pues aquí hay ya Varios compañeros De los medios de comunicación Y ahorita iremos platicando También con Chava Bonilla Y pues con la gente Que anda por aquí Aquí está también Wyn junto a mí Que fue amablemente A traerme una manzana Hace rato Misma que ya me comí Y nos estamos hidratando Con Vitamin Water ¿Ok? Ok Oye Ahorita que ya arranco Oficialmente El Vive Latino ¿Cómo está la afluencia De gente? Todavía Este Poco a poco Va entrando ¿O qué onda? Poco a poco La verdad es que si hay Mucha gente Digamos afuera Ya buscando El ingreso Y de las El hombre Conforme vaya pasando El tiempo Seguramente irá Incrementando ¿No? La afluencia Pero Hay mucha gente Ya lista Para disfrutar Este Festival De este encuentro También musical Que es el Vive Latino Que está en su edición 15 No son 15 años Porque hay gente Que Es como Si empezó en el 98 Como es el número 15 Lo que pasa Tuvo años Que no se realizó Algunos por razones desconocidas Como el año 1999 Que no se realizó El Vive Latino Y otro Por ahí En el 2002 Tuvo cierta complicación Que fue el año 2002 Precisamente Entonces Son los años Que nos ha realizado Y de ahí La historia ¿No? Oye Bueno Para la gente Que vaya allá Al Foro Sol Al Vive Latino Comentarles Es que hay vías Que hay vías de acceso Y desfogue Y a lo mejor Para los que están Femeralizados Con las calles De la Ciudad de México Es el circuito interior El eje 4 oriente El canal de Río Churubusco El viaducto Río Piedad Que es donde está El autódromo Está el eje 4 sur Y la calzada Ignacio Zaragoza Esas serán Pues las calles Donde se tiene Se tenga principal acceso Allá a la Ciudad de México Al Foro Sol Concretamente Y para los que no están Vienen Estamosalair.com Ya nos mandaron Algunas fotitos De las que están Tomando por allá Ese Ese que foro Que tenemos Manolo Es el principal El foro Bueno El escenario indio El escenario principal Así es Es el escenario indio Que es el escenario principal Que aquí es donde serán Las presentaciones Más importantes Ahorita les vamos a mandar Una para que van Que el win también Ande aquí con nosotros Oye Manuel Dice Ceci Que si le mandas un beso Cómo no Ceci Ahí está Cómo no Oye y dicen Que como no estás No me haces reír Y entonces no No pueden apreciar No pueden apreciar La risa de Isla La risa que Hazlo reír Dicen Pues es que Quien los entiende Por cierto Isla Yo pensé Que si habías venido Ahorita en la puerta De un poli Ajá Muy amable Pues ya ves que soy Multifacético ¿No? O sea lo mismo Me encuentras en el Tajín Que me encuentras En el Vive Latino Si te encuentro Prácticamente en cualquier lugar Oye estamos En este momento Esa foto que vieron Del escenario Del escenario indio Ajá Es precisamente Pues donde El que se convierte En el escenario principal Pero es también La zona Donde juegan Los Diablos Rojos Así es Ajá Y es un escenario Muy grande Por supuesto Se espera Que sea mucha gente La que se necesita Por acá Y bueno En este momento Ya también hay gente ¿No? Que está buscando Los primeros lugares Estar lo más cercano A ese lugar Y pues se está poniendo Los videos promocionales De cada uno De los Eh Patrocinadores ¿No? Ajá Muy bien Oye Manolo ¿Quieres que ya Demos arranque Con el retro? Sí ¿No? A ver Pónganse la primera Rolita Órale Órale Te marcamos ahorita Vamos a empezar Ya el jueves retro Ya que Manolo Dispuesto a eso Órale Entonces A ver Te voy a hacer el examen A ver Dime ¿Cuándo? ¿Qué año dijo Que el primer? En el 1998 En el 98 Y de eso va el retro ¿No? Eso va el retro Exactamente Cuando arrancó Oficialmente Este Vive Latino Ya nos decía Manolo Que el primer Artista Contratado Fue Miguel Ríos Lógicamente Venía En el auge De la música Música Del rock En español Y pues sí Seguramente Para muchas De esas Personas Que estuvieron En la primera Oportunidad No visualizaron El gran éxito Que tuviera Este Vive Latino Que a lo largo De su paso A lo largo De la historia Pues hemos visto Como bandas Que iban de teloneras Terminaron siendo estelares Y algunas de viceversa A ver Escuchamos la primera Canción retro De este día Música Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll Nos saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concerto, gracias por estar aquí Vuestro impulso nos hará ser ese Bueno, ya nos decía Manolo que Miguel Rios fue el primer artista No sé cuánto le danían pagado, pero sí ha de haber valido mucho la pena Como para que abriera el Vive Latina en ese entonces ¿Te suena esta canción? No, ¿eh? Bienvenidos, hijos del rock and roll Pues ya una canción emblemática, tanto de Miguel Rios como de la música Bueno, como el rock en español De la época de los ochentas Donde catapultaron a Miguel Rios Ahora sí, ya otra vez, restablecemos comunicación con Manolo ¿Qué onda Manolo? Oye, el retro que preparamos hoy Y que están compartiendo ustedes con los amables radioescuchas Tiene que ver con aquel año 1998 Que fue cuando inició el Vive Latino Y decíamos de Miguel Rios, ¿no? Que fue el primero Que fue contratado según decíamos hace un momento Pero bueno, estuvo el Café Tacuba, por supuesto Hay otros, ¿no? Ya los iremos escuchando a lo largo de este retro que estamos haciendo Nosotros desde el Foro Sol Donde está dando inicio el Vive Latino Ustedes ahí en el test de estamosalaire.com A través de Radio Bob también El 96.9 de su FN La universidad en la radio Está con nosotros Y voy a saludar en este momento A Salvador Bonilla Un espléndido amigo Que la verdad es que ha estado con nosotros Hace ya un buen rato participando, colaborando Y bueno, pues también ha sido gestor en gran medida De nuestro viaje hasta aquí, ya les había contado Y ahora de este, aquí en el Vive Latino Chava, ¿cómo te va? Bien, Manolito ¿Ustedes cómo están? Todo en orden aquí Nuevamente viendo al Wynn, ¿no? Ya se intercionalizó bien fuerte El Wynn es todo un personaje Se le recuerda en todos lados Claro, claro Y viene muy recuperado de tají, bronceado ¿No? Hasta con sus cascabeles Así que imagínate Ahorita estoy buscando un poste para subirme y volar Oye, Chava, tú estuviste en aquel Vive Latino El primero, 1998 Sí, no han cambiado mucho las cosas, ¿no? En relación al primero Por lo menos en el sitio se mantenía Aquel primer festival fue en el autódromo Hoy realmente se diseñó específicamente ya para el Vive Y recuerdo muy bien que también la parte de lo que ahora es el foro Como estadio de béisbol Pues también no estaba conformado como tal Había pocos escenarios Solo me parece que fue un día Y bueno, si te das cuenta ahora son cuatro días Y demasiadas bandas pues, ¿no? Es una oferta impresionante la que ofrece este Vive Latino Son cinco escenarios Y bueno, se presentan más o menos entre tres y ocho bandas En promedio seis por escenario por día Sí, la verdad es que sí es mucho Y de los que recordamos de aquel primer cartel Ahorita estábamos hablando de Miguel Ríos Que es uno de los que estuvo en aquel momento ¿Sabes quién repite? Bueno, hoy de los que estuvieron en el cartel original también Eli Guerra Sí, yo creo que ha sido Eli de las... Lo que viene siendo Eli Guerra Café, Tacuba, La Maldita, Panteón Fíjate que tenía una política la gente de Ocesa En que si tú traías, por ejemplo, a La Maldita En... por decir, en el 2002 Para el 2003 no repetía Pero sin embargo Empezaron... El Vive Latino también ha tenido su transformación Porque empezamos siendo muy regionales Muy de México Y después de inmediato se involucraron ya las bandas españolas Las bandas chilenas Las bandas argentinas Y de pronto se tuvo que pensar en que tenía uno que... O los organizadores pensaron que tenía que ser el Vive Latino Un lugar nuevo para bandas nuevas Es por eso que hoy hay cinco escenarios Y en las cuales se estrenan bandas Aquí se estrenó Pascualito Rey Ha habido muchas bandas que realmente Marcaron su inicio en un pelatino Y el caso de Eli Guerra Bueno, de cajón, ¿no? Y esa famosa foto polémica Cuando estaba Eli Y bueno, desafortunadamente Se le desprende parte de ahí de la blusa Afortunadamente no Afortunadamente, creo Afortunadamente para ella, ¿verdad? Hay que ser un poco ácido en ese sentido Y bueno, afortunado para nosotros Sí, claro Es una de las que estuvo en aquel momento Y bueno, pues también recordar A Café Tacuba Que Café Tacuba También ha sido de los constantes, ¿no? Que tienen sus presentaciones aquí O cuando más De los que son más atractivos para la gente Fíjate que hay una retroalimentación Que tienen los organizadores con los fans Y querían los fans que tuviera Café Tacuba siempre Pero tú sabes que muchos de los artistas Se manejan Si traen un disco nuevo Si vienen de gira Entonces creo que el Vive Latino Se ha evolucionado Conforme a El poder Las bandas Que realmente se han consolidado Realmente Que fueran O sean una ventana Para La gente que está fuera De nuestro país A nivel latinoamericano Iberoamericano Posesionarlas por completo Viene mucha gente de prensa De Colombia De Chile De Estados Unidos Y creo que el Vive Latino Es único No hay una Estaba en Rock and Park En Bogotá En Colombia Que era muy bueno En Argentina hay uno muy bueno Pero exclusivamente Son bandas argentinas Y aquí las bandas argentinas Ha sido su mejor festival El caso de Babasónicos Acá nuevamente Se reencontró Este Aunque ya había tenido Una presentación antes El caso de Caifanes Creo que El Vive tendrá Hoy en día Que tomar Un eslabón mayor En medida De su internacionalización Siempre se pensó En que únicamente Se iban a tener bandas De habla hispana Y sin embargo Empezaron a tener Grupos internacionales El caso de Underworld Ha pasado ya Bandas importantes ¿No? Estará plasivo En este año Y lo interesante Este Manolo El año pasado Hasta Los Ángeles Azules Que fue verdaderamente El show Y bueno Que fue muy criticado Cuando se anuncia En el cartel Se anuncia En Los Ángeles Azules Todo el mundo decía ¿Pero por qué? ¿Por qué ponen En el Vive Latino A Los Ángeles Azules? Luego se sale a la luz Esto de que Ellos grabaron un disco Con diversos Artistas De la escena del rock Y entonces cabía perfecto Y pues al final Fue muy bueno El espectáculo ¿No? De Los Ángeles Azules Si sabes qué Los mismos Ángeles Azules ¿No? Tenían miedo de subir Realmente ellos Lo han dicho Lo han mencionado Teníamos miedo de subir Para recibir Para esperar Que realmente Tuviéramos una bienvenida Y diez minutos antes Cuando ya realmente Empezaban a hacer Los spots Para presentarlos Debido a una evasión tremenda Todavía no subían Y ya había una gran evasión Así que imagínate Claro Lo permite un vive latino Los Ángeles Azules En un corona Pues imposible Y bueno De alguna manera En esta ocasión O en esta edición 15 están Los Tigres del Norte También ¿No? Sí Veremos también La reacción de la gente Mucha gente va a venir A ver a los Tigres del Norte Creo que es eso Se empieza a fusionar Se empieza a manejar Yo creo que también Son estrategias comerciales Por algo está Yuri Lupita D'Alessio Por eso está Mijar Está Manuel Creo que ahora Creo que la combinación De géneros La fusión de géneros Hace que esto subsista Y bueno Los Tigres estarán el sábado Y hoy está Nines Nails Así que son géneros Y públicos muy distintos De Nines Nails Bueno Esta semana Yo creo que es de privilegio En México Tener a Tull Tener a Nines Nails Nines Nails Ya se presentó en este lugar Las mejores giras Han estado en este foro Por parte de Nines Nails En cuanto al concepto visual Que ellos han tenido Y habrá que ver Si realmente La parte sorpresiva De la tecnología Que siempre promete Tres Tres Nord Lo tengamos esta noche Que finalmente Él siempre Desde hace como 15 días Anda diciendo Que México Se llevara una sorpresa En lo visual Vamos a ver si es Lo esperaremos ¿Cómo ven muchachos? Muy bien Muy bien Manolo Pues ya toda la historia Que nos está diciendo Chava Es un conocedor Y fíjate que Detalles importantes Ese de Los Ángeles Azules Que el año pasado Pues se temía Que fuera un fracaso Y terminó siendo Un éxito rotundo Tanto que todavía Trae esta inercia ¿No? Del presentarse Con artistas De otro nivel ¿No? Y a lo mejor La expectativa Puede crecer O la expectativa Ahora es Ver como los Tigres Del norte Pueden interactuar Con tanta gente Con ese público Que en ciertas ocasiones Es mucho más exigente ¿No? Que están acostumbrados Sí, bueno El ejercicio como tal Ha resultado Cuando más del año pasado Resultó muy bien Este año Se espera Que vaya un poco Por la misma historia Pero bueno Por lo pronto Pues ya Este tipo de fusiones Que nos comentaba Chava Pues ya Se han vuelto también Una constante ¿No? ¿A quién estamos escuchando En este momento? ¿A quién tenemos de fondo? En la música aquí Del retro Ahorita Jimmy En lo que también Igual que yo Despierta Te vamos a decir Porque seguimos Con Miguel Ríos ¿No? Nos quedamos en el 98 Bueno el primer artista Pero ahorita ya Te vamos a decir Quién está en el fondo Musical Sí, ponlo de fondo Y lo vamos comentando Lo vamos platicando Bueno, mientras Oye Manolo Pues decir que 1998 Fue un año importante Para el fútbol Con la selección mexicana En Francia Sí, como no Acuérdate de aquel Mundial de Francia 98 Hablando de los sucesos Y de lo que vivimos En aquel año Pues uno de ellos Fue el Mundial de Francia Donde también estuviste Chava Gracias a Dios Tuve la dicha De haber ido al Mundial Este Creo que uno de los mejores Mundiales que ha tenido México Ese gol de Ese gol de Guau Estando los dos partidos A la misma hora Que se combinara El resultado En el estadio De los Príncipes Entre Bélgica Y Corea Y tener el de Holanda A México Y que finalmente Se complifica El de Luis Perdón Entonces finalmente Hay cosas que Siempre Se recuerdan Cosas formidables Para el país Recuerdos extraordinarios Del 98 Oye que bueno Y recordando Chava En ese tiempo Hacíamos aquel programa Que era Enlace Francia Estábamos el Pato Y yo acá Y tú estabas allá En Francia Haciendo los enlaces Sí Fue un Mundial Mucha gente dice Que fue muy pintoresco Sobre todo Los recorridos Las distancias Eran cortas Las grandes ciudades El color De la ciudad De luz De París Hubo situaciones Por vidas primeras Se controlaron Los hooligans Que hoy en día Ya finalmente Han pasado un poco La historia Habrá que ver Que pasa en Brasil Ahora tendrá Sus propios Hooligos internos Pero creo que Fue un Mundial Maravilloso Sí es parte De aquel 1998 Esta selección De México Que el primer partido Le gana a Corea 3-1 Que el segundo Empata con Bélgica Dos goles El tercero Este que nos decía Chava De último minuto Empata a dos Con Holanda Pasa la siguiente ronda Enfrenta Alemania En un puño Alemania Ganando el 1-0 Y bueno Termina México Eliminado De aquel Mundial Dirigido por Manolo La Puente Y la gran figura Era el matador Luis Hernández En 20 minutos Manolo Tuvo realmente En un puño Luis Hernández A los alemanes Y bueno Te decía que ese fue El debut De Cuauhtémoc Blanco En Mundiales Y el gol El gol del empate Contra Bélgica Que se sigue considerado Uno de los mejores En la historia Del fútbol nacional Oye de fondo Tenemos a Terciopelados Con Bolero Falaz Los Terciopelados Claro Los Terciopelados Aparecieron en aquel Vive Latino De 1998 Y era muy el momento Del Bolero Falaz ¿No? Sobre todo Los Terciopelados Fíjate Considerando el número Fabuloso Del día de hoy Que son 15 Los Terciopelados Estuvieron en el Vive Y estuvieron también Inaugurando Cumbre Tajín Por vez primera Y era tan romántico Ir a Cumbre Tajín Que todo el talento Que era Café Tacuba Que también fue Los Terciopelados Les hacían Los Temazcales Públicamente Y no había Casi Camerinos Entonces Prácticamente La gente que hubo Que tuvo la oportunidad De haber ido Al primer Cumbre Tajín Podía ver a las bandas Y convivir Con las bandas Me acuerdo muy bien De Echeverry La vocalista Que prácticamente Le hicieron Un Temazcal Delante de todos Ah mira Fíjate Es también De los datos Curiosos Muy bien Oye Terciopelados Que tuvo también En esos años Entre 1998 Y 2002 2003 Pues su auge Aquí en México No sé si Estén considerados No en este evento Pero En los siguientes O en Después de 98 Han venido otra vez A México En el Vive Latino Pregúntale a la chava Si sabe Los Terciopelados Ajá Ya no vinieron a México Otra vez ¿Verdad? Hasta donde entiendo No Terciopelados No ha venido otra vez Al Vive Después de ese primero No ya no Yo creo que Yo creo que Repitió en algún momento Repitió alguno Pero no tuvo Tan Muy bien Oye ¿Quién sigue Isa? Si no Se nos van a quedar Las rolas No Ahí está la de Café Tacuba Ah bueno Los Tacubos Ya decíamos De Café Tacuba Que Café Tacuba Empieza A inicios de los 90 Prácticamente Y que tiene También un Momento Muy importante Por ahí del 98 Ya era Un grupo Considerable Estuvo Tijuana No Por aquí nos decía Wynn Que también estuvo La ley Y le comentaba A Wynn Ese detalle Habrá que ver Cómo ahora La gente recibe A un grupo Que finalmente Acabó siendo pop Y que esto viene Siendo rock and roll En festivales pasados Ha sucedido Que de pronto Involucran a un grupo Que suena más popero Y que de pronto Le va muy mal Habrá que ver Cómo reciben hoy A la ley Que bueno En ese mismo día Es el domingo En el escenario principal O sea Si se ve Además Que puede tener Problemas la ley Porque está placido Después de Después de la ley Habrá que ver Cómo los Y la gusana ciega Tiene la gusana ciega Antes Claro Entonces habrá que ver Si lo hacen verdaderamente Sandwich Oye De ver cómo pinta Capeta Cuba Otro de los que estuvo En aquel primer cartel Del Vive Latino De 1998 ¿Qué más tenemos Vero Isra? Bueno Tenemos Unas pequeñas dudas De Vero Porque no le suenan Las canciones Algunas Algunas Tengo problemas Tiene problemas Vero con las canciones Porque a Tercio Operado No le sonó de inicio Ya después poco a poco No sí Pero digamos No es tu hit No para decirte Si estuvieron en tal lado Y se sentían Pues no Ajá Y bueno Los a Tercio Operado También son como De otra generación Pues de otra época ¿No? Pero aquí el característico De Malos ¿Cuál sigue ahora? Cecilia Tussain Cecilia Tussain También estuvo En aquel primer Festival Vive Latino ¿Qué nos dice Cecilia Chava? Después se la pasó Haciendo colaboraciones Acá Cecilia tomó Un rubro Diferente Cuando se casa Y finalmente Ya deja un poco La parte solista Y empezó a tener Mucha más de colaboraciones Ya no únicamente de jazz Sino empezó También en la parte De las bandas Sobre todo Porque su esposo Es el baterista De Caifanes ¿No? Y que además Ella tenía Tuvo sus éxitos Pues como solista Fue Tuvo Digamos que Sencillos Que fueron muy atractivos También en radio Si con Poncho Tomó ya un rubro Diferente Dicen que se volvió Muy hipiosa Pero te digo Finalmente ya Ojalá sería bueno De pronto Haberlas visto Con los Tussain Desafortunadamente Uno de ellos Ya falleció Al caso de Eugenio Pero siempre Hubiéramos querido Haber visto Un ratito Por lo menos A los Tussain Aunque era más Yaseado Pero había ahí Espacios como El Intolerante Que finalmente Tienen espacio Cabida para este grupo Y mi apuntador Gracias al Jimmy Que nos está enviando ¿Quién más está? Estuvo el Tri El Tri de México En esa primera edición Que no sé si repitió Repitió en algún momento El Tri Y bueno De otras que repiten Que están hoy Que estuvieron en 1998 Julieta Venegas Que me parece Que en 1998 Era mucho más rock Y hoy es más pop ¿No? Sí ha cambiado Sería interesante A lo mejor En alguna otra oportunidad Manolo Ver la evolución De todos los grupos Del 98 A la fecha ¿Y quién es Verdaderamente Han mantenido La esencia Como grupo Y me atrevo a decir Que realmente No hay quien se pueda Comparar con Capeta Cuba Sí Pues bueno En cuanto a esencia Y sobre todo En cuanto al cariño Manolo ¿No? Y la maldita vecindad Quizás Que finalmente La maldita Panteón Ya son parte De la sangre Del Vive Retino Pero Quienes Dimensionaron Poder llenar Con todo respeto Para Panteón Y la maldita Sería difícil Que llenaran un foro Lo pueden hacer Pero Capeta Cuba Lo ha hecho Entonces creo que La identidad La sangre La tienen las bandas Un poquito de El caso de los Esquisitos También cuando vienen Los Cadillac Que también estuvieron Oye muchachos Vamos con otra rolita Hacemos pausa Vamos a pausa Vamos a pausa Manolo Y regresamos allá A la Ciudad de México Al Vive Latina Sale Listo Ahorita nos marcamos Listo Estamos aquí en Radio VAP 96.9 de Frecuencia Modulada La Universidad en la Radio Y en www.estamosalaire.com Vamos y regresamos Pues si me buscas Me encuentras No vivo en la tienda Ni espero a que vengas Nomás pa' que aprendas Conmigo te topas Payaso con ropas No estés tan tranquilo Que pronto te toca Te traigo entre ojos Y los traigo rojos El diablo anda suelto Entre todos los locos Detente y comprende Lo que te conviene A mí no me mientes Ni peles los dientes Me comprendes, mendes No sé por qué no entiendes Que en este momento Tú no me sorprendes Harto estoy En que tu conciencia No te deje razón No sabes lo que tengo Yo en la mente Es algo difícil Pues corto corriente Ambiente ardiente Y puño en la frente Humo que sube Y no es suficiente Me comprendes Me comprendes Me comprendes Estamos al aire.com Me levanté muy rara El día de hoy Me siento bien Pero me siento mal Mejor por ahí Me largo a dar el rol Me siento bien Pero me siento mal En esta fiesta En esta fiesta Todo rebotó Anoche Ay que noche Coche atrás Como remaba Que lanchero Ay Dios Me siento bien Pero me siento mal Mi peor es nada Mi color se dio Roncaba Ay que puntita Hasta atrás Llegué a la cama Y se me entrometió Me siento bien Pero me siento mal Estamos al aire Y dice Buscas en mis bolsillos Pruebas de otro cariño Pelos en la solapa Esta sonrisa me delata Labial en la camisa Mi coartada Está hecha trizas Estoy en evidencia Engañar Tiene su ciencia Estoy Hasta la coronilla Tú no eres Mi media costilla Ni la octava Maravilla Malo si sí Malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí Es que me vienes Que si vengo Que no voy Que si estoy Estamos de regreso Aquí en al aire A través de Radio WAP 96.9 de Frecuencia Modulada Y también en www.estamosalaire.com 245-7492 El número aquí en cabina También el número Para mensajes 2221-616284 2221-616284 Verito ¿Tenemos mensajes? Sí Hace rato que estaban Comentando vía telefónica Con Manuel Que nos hace el enlace Desde el Vive Latino Que comentaban Como Que les gustaría Hacer como Un análisis De la evolución De la música Desde 1998 A la fecha Y un mensaje de texto Nos dice Que respeta Que todo es música Pero no se vale De cambiar los géneros En un festival Que se hizo Para el rock Bueno Es el comentario Antes de Enlazar El nuevo Cuenta Manolo Le quiero mandar Una felicitación Muy sincera A mi amigo Luis Tirado Hoy es su cumpleaños Felicidades Felicidades a Luis Tirado Y un saludo Y un saludo También a su hijo Que es fan Quedaron ahí A la mitad Del camino Otros fueron Desaparecieron Como el caso De La Gusana Siega Pero yo creo Que un comentario Muy personal Por supuesto Vemos a grupos De De Ska Que no alcanzaron A dar el estirón Ahí se quedaron Solamente En su participación En Vive Latino Bueno Hablando de Evoluciones Y Ra O de la evolución En general De alguna banda Bueno Julieta Venegas Era vocalista De Tijuana Por ejemplo Ella es la que Apareció En aquel primer Vive Latino Con Tijuana Y que bueno Después ya Todas sus presentaciones También En lo individual Cuando ella Inició una carrera Con un perfil Diferente Al que venía Siendo En aquella Agrupación Entonces Si ha habido Distinta evolución De acuerdo A Los que eran Grupos Y algunos Se convirtieron Ya en solistas Como decía Chava Hace un momento De la ley Que empezó Haciendo más rock Y terminó Haciendo más pop Y ahorita Le pasamos Vos también Aquí a Chava Para que nos cuente Pero bueno Esencialmente Podría poner Ese par De ejemplos Para ir viendo Pues esta evolución Finalmente son 15 ediciones Del Vive Latino Que han pasado Pero digamos Que en cuanto a años Pues es Ya Una cantidad Considerable Hablando de la música O de lo que han podido Producir en esos años Todas estas bandas Todos estos grupos Que se presentan Aquí en El Vive ¿Qué estamos escuchando Ahorita amigos? A la cuca La cuca Claro ¿Cuál es la rola? ¿El son? El son exactamente El son del dolor El son del dolor Esa fue una de las canciones Que para la gente Que nos está escuchando En este momento En Al Aire Que nos está viendo A través de EstamosAlAire.com Bueno Nosotros aquí En El Foro Sol Para El Vive Latino Que está Winnie Que está Chava Bonilla Y que soy yo también El recordar Este Tú sabes que yo me muero Por ti mi vida Yo me muero Por ti mi amor Cuando menos En cuanto al sector Pues Donde pues uno Tiene el recuerdo ¿No? Que es prácticamente Cuando estaba entrando Por ahí En el 94 A la universidad Pues eran de esas canciones Que sonaban prácticamente En todos lados ¿No? Que eran esas canciones Que eran infaltables Y que además Tenían esta característica De la voz Del ritmo De la misma letra ¿No? Y que podías Hacer el coro Y demás Y siguen siendo canciones Que a la fecha Se mantienen ¿No? En el gusto de la gente Y que de alguna manera Pues han representado eso El que Finalmente el valor De una canción En mucho Tiene que ver Con la trascendencia Con que no sea un éxito Que suene una vez Un ratito Y después ya no haya nada ¿No? Que sean canciones Que trasciendan Y que pasen los años Y que sigan siendo Por referencia ¿No? Como este caso de la cuca Con este tema El son del dolor Muy bien Y ahora vamos con Con una artista Que hemos mencionado Bastante Eli Guerra Que cuando arrancó Su etapa Como cantante Muchos no la relacionaban Con su papá Con Juan Alberto Guerra ¿No? Hasta que ella misma Tuvo que aceptar Que el fútbol No era lo suyo Pero que traía También la música ¿No? La música por dentro Oye pero además Eli Que ya nos podrá decir Pero que es fan Y que conoce mucho de ella Eli al principio Musicalmente Había un sector Que la ubicaba Pero la mayoría De la gente decía Es la hija de Alberto Guerra El técnico El técnico de las pibas Exactamente O de todos los meses Que en ese tiempo Cuando Eli inicia Es donde dirigía Alberto Guerra Pero musicalmente En cuanto a su voz En cuanto a lo que ella Ofrece en el escenario La verdad es que es de las mujeres Más destacadas Que hay en la música Aquí en México Vero cuéntanos un poco De tu gusto Por Eli Guerra Si a mi me gusta mucho Y cada que tengo oportunidad Me gusta ir a verla Y me parece que Mucho de lo que hace Musicalmente Es muy característico Bueno Quizá yo Porque soy fan ¿No? Pero si Me parece que no escuchas Como ni una voz Ni como letras parecidas En otras Cantantes de Pues que se caracterizan Por el género Quizá Pero me parece que si Es como muy Lo gusta ser variada ¿Verdad? Un poquito A Eli Guerra Tiene muchas cosas Si Tiene como Entre rara Entre Y que hace mucho De lo que escribe Hace mucho De lo que De lo que Si De lo que hace Es más Es más original Es más A su característica ¿No? A lo que es Eli Pero yo Yo les diría Algo Normalmente Cuando alguien Te habla de la música Te dice que Lo más importante Es que logres Un sello Una identidad Eli la tiene Eli tiene una identidad Y un sello Y ella igual Te puede interpretar Sus canciones Que hacer Una versión De cantando en el baño De Si claro Que claramente Identifica Que es Eli Que tiene un sello Que tiene una identidad Y que le permite Hacer precisamente Lo que se me dé la gana Con la música ¿No? Y con su música Por supuesto Y creo que ahí está El asunto Más allá de que Inventa el hilo negro Es que tiene Una característica Un sello Y eso lo hace Diferente a cualquier Otra cosa Muy bien Oye Nada más Voy a leer un mensaje Sí Venga Dice Saludos para Vero Se me hace una chica Muy hermosa Atentamente a Ricardo Digo Ella me pasó el teléfono Muchas gracias No 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 permitió Bueno Que yo leyera ¿No? Y eso que no La han visto completa Bueno Estamos viendo Otra foto En la que está Manolo Chava Chava Bonilla Y el Wink Que Ah tiene un ¿Qué tiene en la mano El Wink? Una Tiene una bebida espirituosa Ya lo vi Sí exactamente Es mi Vitamin Water Ah es No es este Líquido Es este Hidratante Endulzada Baja en calorías Trifle antioxidante Ah muy bien Bueno ahí está el Wink En el como fondo El escenario Indio De este De este Forosol Bueno vamos a seguir Con el retro Ya está El y Guerra Jimmy Vámonos con el retro Con el siguiente Julieta Venegas ¿Qué les dice Julieta Venegas? Julieta Bueno Julieta Pues les decía ¿No? Como en aquella Versión De Julieta En Tijuana ¿No? Cantaba aquella De pobre de ti Y luego Nos aparece de repente Una Julieta Venegas Con mucho éxito Con este tema Que es meloso Que es fresa Que es lo que quiera Pero fue muy exitoso Andar contigo Sí 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 Bastante fresa Para algunos Ahí donde Dividió opiniones La señora Julieta Venegas Luego sigue El Tri Que bueno Pues es la historia De Del rock Mexicano ¿No? Conocido por muchos Sí como no El Tri Es una banda Legendaria Es una banda Que tiene Momentos muy importantes No sé si ustedes Recuerden aquel disco En vivo En la cárcel de Santa Marta Sí Este es uno de los discos Me parece más Exitosos y conocidos Del Tri En aquella época ¿No? No sé Chava Si tú recuerdes Alguna producción Del Tri Que haya hecho en vivo Más exitosa Que el Tri En la cárcel De Santa Marta Reveres a la producción Discográfica Pues esa ya marcó Marcó una época ¿No? Yo creo que lo del Tri Llegó un momento En los noventas Que a cada ciudad Que llegaba Trataba de hacerle Su pensión ¿No? Y creo que finalmente Lo que vino haciendo Lora Digo Es muy respetable Los gustos de cada quien Pero creo que Lo que hace Lora En estos años Para el rock nacional Tiene un emblema único Como mexicano Y sus producciones Finalmente tienen Tienen su trascendencia Y bueno Y luego ejercicios Que hizo el Tri Como grabar Aquel sinfónico ¿No? Si Que creo que Fue de los primeros En tener A veces olvidamos un poco Que hay gente Que sí innovó Y sin duda Lo que mencionas Es cierto Fue de los primeros En ejecutar ahí Una combinación Y una Sobre todo El poder trasladar Los sonidos rockeros A sonidos más finos Oye Hace rato nos decían En un mensaje Que nos estaba compartiendo Y esa chava Que querían Conocer tu opinión De la evolución musical Que ha habido en el vive Desde el primero A la fecha En cuanto a bandas En cuanto a Pues incluso solistas ¿No? Hablábamos de Julieta Venegas Hace un momento Con Tijuana Y luego Julieta Venegas Sola De todo este tipo De situaciones Un poco ¿Qué opinabas Tú al respecto? Sí El caso sobre todo De cómo formaron grupos Al inicio Y después se trasladan A ser solistas Porter tuvo acá Su primer inicio Y después ya Finalmente Se van individualizando Se consolidó también Eso es Creo que el vive Sí le ha marcado Al rock nacional Una Le imprimió A los grupos mexicanos Un sello Generacional Que sí Se retoma De las bandas Que surgieron En los 70's Del rock Como Botellita Como el Tri Y que después Fueron secundando El tratar de verse En los grupos Reflejados En las grandes Bandas mexicanas Pero que también Fueron generando Un sello original El caso de Hello Seahorse Es un ejemplo claro Tiene un sello único Es una fusión Entre electrónico De pronto Tiene otros Otros tintes Acústicos Pero El vive Sí nos permitió Podernos Retroalimentar En cuanto a los sonidos Las influencias Musicales Imagínate Si un vive Existiera en El Salvador Que no dudo Que haya buenas bandas En Panamá Aquí vienen Grupos panameños Entonces Eso nos alimenta La crítica El poder Estar comparando Los ejercicios De escenario De cada uno La manera en que Te puedes manifestar Contra el público Porque finalmente Acá puedes Manifestarte Con una libertad Este Que normalmente A veces En otro lugar No te lo permitirían Entonces yo creo que El vive Ha dejado Escuela Digamos Ya a los 15 años Que estamos hablando Yo creo que sí Muy bien ¿Cuál sigue muchachos? Oye Sigue la ley ¿Te acuerdas que cuando Anunciamos hace como dos O dos o tres meses El cartel de Vive Latino O dos mil catorce Dijeron que la ley No iba a venir O me criticaron Porque anuncié la ley No, ya no nos acordamos Bueno Bueno Cuando anuncié O adelanté Dijiste Y todos Dijeron No, si la ley Ya se deshizo Pues no van a regresar De hecho El Vive Latino Marcará el regreso Como grupo De la ley Y también fue De los que estuvieron En ese 1998 Oye Manuel Manolo Ah, ya está en su Tiene problemas Ya está en su rollo Sí Bueno Nos pregunta si sabemos Bueno, si ahorita Nos pueden confirmar Chava o Manuel Owing Por ahí Si la ley va a estrenar canción O van a ser las mismas De siempre Y que también están En contra de la unión De géneros en el festival Saludos Y buen programa Nos dice un mensaje De texto por aquí Bueno ¿Sí escuchaste Manolo El mensaje? Más o menos Este Ah, perdón Perdón Chava Que si sabe Si la ley va a estrenar canción O va a seguir tocando Sus éxitos Pues miren En cuanto a la ley Que se presenta el domingo No es En mi caso No estoy tan informado Si Si viene a presentarse Con el repertorio Lo que viene haciendo ahora Que ya están reunidos Es nuevamente hacer Todo un recorrido De la parte musical Que Con el cual iniciaron No sé si ahora Me imagino que sí Deben de tener Dos, tres cortes nuevos Que presentarán sin duda aquí Bueno Siguiendo con el desfile De grupos Que estuvieron en el 98 Molotov Pues prácticamente El despegue de su carrera En ese En ese evento Y sabes que Que pasó con Molotov Ajá Que también tuvo Sus altibajos Porque Hubo Una época Que el Vive Latino Sino también tuvo Sus presiones De censura Sí Llegó a tener Un momento En el cual Criticaba mucho Que era un sitio Donde se reflejaba Ideológicamente Las ideas De los grupos Y en contra Sobre todo De posicionamientos Selectivos Políticos Y eso complicó En gran medida La presentación De los grupos En futuros años Entonces Molotov fue Creo que el que más Aguantó Vara en ese sentido Porque le pegaron Demasiado Para que no se presentara En los escenarios Oye pero además Y llegó un momento En que En el Vive Latino Varios años Dejó de estar acá Pero esa censura Que se aplicó En otros escenarios Lógicamente Tuvo desfogue En el Vive Latino Y en otros En otros foros Al final de cuentas Molotov Como dices Aguantó Vara Destacó Y sigue siendo Uno de los grupos Más Pues más Distintivos Del rock En México No era fácil Que un grupo Acá Le mentara Sí Le recordara A su mamá Alguna autoridad O alguna empresa La letra La letra Hay una canción Que bueno En ese momento En 1998 La utilizó El equipo de fútbol Americano De los aztecas De la Udla Para mandarle Un mensaje A sus rivales A los borregos De Tec de Monterrey Y les costó Les costó Una multa Muy muy grande En ese entonces Pero bueno Fue parte De la interrupción De Molotov En el ámbito De la música Bueno Otro de los grupos Que vamos a estar Escuchando aquí Este Chava Manolo Y Win Pues la maldita vecindad También de algo Que hemos comentado Que es de los grupos Estelares Para el próximo sábado Oye Chava Aquí llama la atención Que tal parece Que lo estelar Está el día sábado Y no el domingo Como fue Por ejemplo En la edición De la edición Del 2014 2013 Sí Yo creo que la maldita Siempre va a marcar Una pauta En el vive Mucha gente Exclusivamente Viene a ver a la maldita Y se va Así de fácil Le pasa también A muchos scabs Que viene el fan Los ve Y se retiran A ese grado De pronto Están los grupos Sobre todo Gente Universitaria Gente que realmente Vive en las colonias Más gravas De aquí de la ciudad Inclusivamente Vienen cuando se presentan El caso De lo que se presentará Este fin de semana Me imagino Que con el cartel Que tenemos Que es tan variado Vamos a tener Un público Muy indistinto Acá la situación Y lo interesante Es tener que ver Los horarios Porque se empatan Con dos o tres bandas Interesantes Así que la gente Se va a tener que dividir Para poder estar En ambos lados Claro que si estamos Para la gente Que nos sigue En estamosalaire.com Teniendo imágenes En vivo De Chava Bonilla De Manolo Y de Wynn En la cámara Allá Ya en el Foro Sol Ahí tienen ya El cartel Para este fin de semana Y como lo decía Chava Maldita vecindad Será de los grupos estelar El próximo sábado 19.30 horas Va después del gran silencio Antes de calle 13 Y también Antes de los Tigres del Norte Que están marcados Como el grupo estelar El próximo sábado A las 22.40 de la noche Un horario Pues triple Triple X Un horario estelar Exactamente Sobre todo Que tienen el gran silencio Que va a calentar Mucho más Los ánimos Para que venga La maldita Y calle 13 Que no es Tanto de ese género Pero si que es Muy revolucionario Muy convulsivo Creo que lo va a dejar Planchadito Para los Tigres del Norte ¿No Manuel? Sí, cómo no Pues es Es uno de los Muy atractivos Oye, para que Vean que por tecnología Y recursos No paramos Ya tenemos video Estamos enviando video Desde este lugar Ahí nos podrán ver Hace rato estaba Haciendo ya Los movimientos Aquí Wynn Y aquí nos pueden ver A Chava y a mí Ahorita pasamos a Wynn Por acá también ¿Cómo se ve muchachos? Se ve padre Ahí se ve el fondo Del Foro Sol Para la gente Que tiene que Que le gusta el béisbol El escenario principal Está por el jardín Derecho Y hasta el fondo Vemos las gradas Del Foro Sol La casa de los Diablos Rojos De México Pues le tienen que echar Ganitas ya una vez Que termine el Vive Latino Porque la temporada Ya arranca La próxima semana Y que quede listo Habitualmente ahí Es la casa De los Diablos Rojos Del México Bueno lo tenemos Escuchando en el fondo A las víctimas Del Doctor Cerebro Y tus amigos Del Doctor Cerebro Con ya tus amigos Ya tus amigos Otra vez Otra vez Esa mera Esa es la de ya tus amigos Mientras estamos platicando Están viendo ustedes En la imagen Pues el video De la gente Cómo está ingresando Lo estamos enviando En vivo Con el delay correspondiente Pues Pero aquí podrán ver Cómo va ingresando La gente A este escenario principal Que es el escenario Indio El escenario principal Del Vive Latino En estos 15 años Que se tendrá Se tendrá que acostumbrar La gente A tratar de asistir Los jueves ¿No? Sí Claro Porque finalmente Es un día muy laboral Así es Así es Pero bueno Es el primer día Hoy inicia Termina el próximo domingo Hay una oferta grande Amplia En este sentido De lo que ofrece El festival como tal Oye Chava Decíamos de las víctimas ¿Qué recuerdas De esos muchachos? Pues los toxines Que había Sobre todo Había lugares Como el Circo Volador Había lugares Muy simbólicos Donde se presentaban Solamente las víctimas Entonces ya verlos En un escenario grande Pues para la gente Se representaba Pues tener Un poquito más De desfogue Musical Y creo que son De las bandas Que deberían de estar Más seguidos En el Vive Porque son muy queridos Y desafortunadamente Por la agrupación Que de pronto Tienen sus proyectos Dependientes No les cuesta Un poco de trabajo De pronto Poder estar todos reunidos Y poderse presentar Pero realmente Debería de estar A la altura De la maldita Me refiero A la consistencia De que tuviera Más Vive latinos Sería muy bueno Investigar Quién es el que tiene El récord En los Vive latinos Fíjate Quién ha tenido Más participaciones A ver si ahorita Le echas ojo Mientras cuéntame ¿Qué suena ahora? Ya Salón Victoria Que también de los grupos Que tuvieron una euforia De SK En México En ese principio Del 2098 Y más o menos Por esa época Claro Salón Victoria También Que entran Que irrumpen De alguna manera Con esta Pues nueva Oleada de SK En aquel tiempo En aquel momento Con su tema De Forma parte de esto Si tu boquita afuera La presencia Del Vive Salón Victoria Que Estuvo a punto De tener una presentación En Alemania Ahí hay una anécdota Especial Con ellos Que Ya cuando habían llegado A Alemania Se dieron cuenta De que los conocía Tanto esa región Creo que era una parte De Bavaria O algo así Los conocían Tanto, tanto, tanto Que ellos Cuando Al momento De que se estaban Subiendo al escenario Los habían confundido Porque les había hecho Allá un grupo Argentino Un cover Y entonces Cuando ellos llegan Hicieron De su música Un comercial Famosísimo Entonces cuando ellos Se dan cuenta Y la gente se da cuenta Que suben Ahora sí que unos mexicanos Jamás se imaginaron Que eran los verdaderos Creadores Del que Fondearon un comercial Y desde ahí Son Increíblemente Muy seguidos En Alemania Salón Victoria Fíjate Es una anécdota Muy interesante A propósito De esta banda Que nos comenta Si rey Que estamos escuchando Que sigue Salón Victoria Que Y si tu boquita fuera Musicalizaron En la película Perfume de Violetas Y luego vamos Con un grupo Mucho más relajado Como es La Gusana Cega Que no Que también Ha tenido sus momentos De ida y vuelta En la música Sí, sí ¿Saltas y bajas También de la Gusana No chavo? Sí, también de sus Saltas y bajas La verdad Hay grupos Que no han tenido La consistencia Lo que comentábamos Hay quienes se consolidaron En festivales De este tipo Pero después Te puede quedar Bastante grande El lugar Por eso de pronto Han surgido Problemas Quizá entre las bandas Competitivamente hablando Porque de pronto No es lo mismo Presentarte en el escenario Principal A que después ya te pasen A un escenario Más pequeño Los horarios Tienen que ver Los horarios Estelares Tienen que ver Entonces De pronto Es un detonador El Vive Latino Para saber exactamente Qué tantos seguidores Y qué tanto Tienen Esa permanencia En el gusto De la gente Oiga muchachos Nosotros ya nos despedimos Desde acá Para que ustedes cierren Programa Y hagan lo correspondiente No sin antes A ver Hazte para acá Wynn Para que Vean que también estás Ahí viene el Wynn Para despedirnos Y bueno Nosotros despedirnos Desde acá Y que ustedes sigan Claro que sí Manolo No se tiene algo Pero ahí estamos Aquí andamos Bueno Nos vamos desde acá Wynn Nos vemos Nos vemos el próximo lunes Y nosotros nos quedaremos aquí A disfrutar de los conciertos Jovenito Nos vemos Chava Venga un buen fin de semana Para todos Venga pues nos vamos Gracias muchachos Ahí los dejamos Con la transmisión Y les vamos a mandar Algunos pasitos Para que publiquen en redes Les mandamos un beso A la Flaca y a Melisa Y abrazos cariñosos a Liza Y a Láguila Gracias Gracias Y disfruten del Vive Latino 2014 Bueno allá estuvo Manolo Frausto Estuvo también Wynn Y estuvo Chava Bonilla Que con toda su experiencia Todo su aporte Pues hizo más enriquecedor Este jueves retro Y Flaca pues ya Nada más para Ya estamos terminando el retro Pues sí Nada más recordarles Que hoy allá en México En el Vive Latino Están a las 5 Los Infiernos Los Exquisitos Afi Mañana estará así como Grupo Estelar En el Vive Latino Ahorita les digo Nada más que jale esto Mientras escuchamos aquí En Los Eléctricos Está Arcade Fire Como Grupo Estelar El sábado ya les decimos En ese momento Es el Pues como que lo más fuerte Van Los Caligari Está El Gran Silencio Maldita Vecindad Los Hijos del Quinto Patio Calle 13 Los Tigres del Norte Y el cierre el domingo Allá con La Gusana Ciega A partir de las 5 De la Tarde Después seguirán La Ley Plasivo Soe Soe Y Tú Bueno Hoy nos dice Jay Y Julieta Venegas Que va a estar en el Otro escenario Pues es todo Por este jueves Espérate Espérate ¿Cuál es la prisa? No pues es que me quiere ir Al Fibre Latino ¿Te quieres ir? Bueno nada más saludos a Gio Anatolias Besitos También nos dicen aquí En mensaje de texto Que cuando no está Manuel Y no te molesta Estás perfecto Fluyo Fluyes bien Ah bueno Ah pues es parte de la Como no hay presión La verdad es que hago Mucho mejor las cosas No es cierto No Pues saludos a Manolo A Wynn Que estuvieron allá Hoy por lo menos hoy En el Bío Latino Ya el fin de semana Les traen reportes Estén muy pendientes De todo el material Que traigan En la página de estamosalaire.com También pues a toda la gente Que nos escuchó esta semana Esta tarde Muchas gracias Flaca Nos vemos Si nos vemos Y nos escuchamos El lunes Sigan pendientes De las redes sociales Que seguramente estarán subiendo Las fotos Y videitos Por ahí Vines De lo que pasa En Vive Latino Yo estoy mañana por allá Y el sábado Creo que también Ajá ¿Vas a traer recuerdos? A ver A ver Si no hay mucho trabajo Y nos va No claro que sí Y bueno Esto te aporta Gracias a Néstor Vázquez Allá en Radio Guap En los contratos de Radio Guap También gracias a Laguila A Jimmy Layon A Melisa Lozano Aquí en la producción Gracias a todos Nos vemos Si nos escuchamos El próximo lunes A partir de las 3 de la tarde Pásenla bien Adiós Esto fue Al Aire Bueno Ustedes me perdonan Pero ahora yo me voy Gracias por escucharnos Los esperamos En la próxima emisión Adiós Adiós Chao 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 Chao